Bienvenidos a todos ustedes un excelente día. Soy el maestro Mario Pérez Bautista y estoy aquí para presentarles el trabajo titulado Aplicación Móvil para la trazabilidad de la producción de maíz en el Valle del Mezquital. Este trabajo estuvo desarrollado en colaboración con la maestra Dulce Jazmina Barrete Arias y el maestro Héctor Daniel Hernández García. Para comenzar muestro la estructura general de esta presentación es la introducción, vamos a tener metodología, los resultados, conclusiones y finalmente las referencias. Para comenzar quiero mencionar que la trazabilidad alimentaria está definida como aquellos procesos y técnicas que se desarrollan para poder ubicar la trayectoria de los productos en una cadena de suministros. La importancia de la trazabilidad hoy en día se debe a que con esta se puede garantizar la calidad de los productos que se consumen desde su elaboración hasta este hasta el usuario final. La seguridad de consumo es de vital importancia después de que surgieron problemas de alimentos transgénicos o contaminados como con el caso de las vacas locas. Es importante también que hoy en día los gobiernos y de diferentes países han establecido exigencias regulatorias cada vez más estrictas que permitan que los alimentos que consume la población sean lo más seguros posibles. particularmente en este trabajo nos centramos en el la producción del maíz. La trazabilidad en el en el producto del maíz es de vital importancia para el valle del mezquital puesto que solamente el valle del mezquital aporta el cincuenta y nueve por ciento del producto interno bruto del estado. Su principal actividad es la agropecuaria y tiene sesenta y un mil quinientas doce punto cuarenta y cinco hectáreas de cultivo. Todo esto viene debido a que pues el maíz es un tiene una importancia cultural, social y económica. Todos sabemos que México es la cuna del maíz. De ahí también pues la importancia de que es el producto que mayor consume la población y que pues de alguna forma también repercute en la economía del de la población. La producción hasta el dos mil diecisiete del maíz blanco para el consumo humano era del ochenta y seis punto noventa y cuatro por ciento a nivel nacional y del amarillo el trece punto cero seis considerando también que a pesar de que México eh produce una gran cantidad de maíz todavía se ve en la necesidad de tener que importar maíz de otros países como Brasil y Estados Unidos. Eh acá en el caso de del Valle del Mezquital el centro de innovación y desarrollo tecnológico que es una instancia de de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el estado de Hidalgo. Eh se está preocupado justamente para para que este esta esta instancia busca eh generar investigación también capacitación en los productores y generar transferencia tecnológica que permita a los productores del Valle del Mezquital estar en mejores condiciones eh competitivas con respecto al país y el mundo. Particularmente eh la trazabilidad eh de los alimentos se lleva a cabo en este centro a través de bitácoras de papel eh hojas en donde se registra todo el proceso que se lleva a cabo eh desde que se siembra desde que se trabaja la tierra se siembra se se le hacen trabajos como como fertilización o este aplicación de de productos químicos para para eliminar plagas hasta la cosecha. Todas estas bitácoras son registradas de de en manera manual o de manera física. También eh el centro lleva una bitácora en modo web que es eh proporcionada justamente por por la secretaría de desarrollo agropecuario. Pero particularmente esta esta bitácora tiene unos fines más estadísticos eh para recopilar eh la la situación de la producción nacional. Eh la propuesta del proyecto surge justamente de esta inquietud del centro de los encargados del centro de innovación y desarrollo tecnológico para que se hiciera una bitácora con en en una aplicación móvil facilitando la la portabilidad y la accesibilidad de la información. Su objetivo formalmente es dar valor agregado a la producción que se genera en el valle del mezquital. ¿De qué forma? Eh inicialmente la idea surgió en el hecho de que se podía consultar eh toda la información de la producción de maíz a través de un código QR eh desde un dispositivo móvil. Eh todo esto surgió a raíz justamente de de las inquietudes que tenían el personal del centro de innovación y desarrollo tecnológico el CIDED del valle del mezquital que se encuentra en Misquiahuala de Juárez Hidalgo. Eh respecto a la metodología justamente eh derivado justamente de 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 la de la planificación que se llevó a cabo a través de las entrevistas que se tuvo con con los encargados se realizaron algunos prototipos iniciales con la con la idea de tener más claro lo que ellos pretendían construir y con lo que nosotros podíamos proponer. Eh todo esto surgió justamente parte del análisis las historias de usuario. Estas historias de usuario se dividieron en ocho historias de usuario que tenemos aquí. Se identificaron tres roles principales que fue la del administrador, la del técnico eh y la del consumidor final. Las tareas principales del administrador eran justamente gestionar los técnicos que regularmente se contratan por centro de innovación para llevar el control de los productores de maíz de la región. Los técnicos, el rol de técnico, pues pretendía, es el que mayor tiene, más, más actividades tiene, entre ellas administrar las parcelas, administrar los productores, eh generar el código QR en el momento en el que hayan dado por terminada la bitácora. Y y finalmente el otro rol que sería la del del consumidor final sería simplemente de consulta a través del escáner de código QR una vez que el técnico haya dado por terminada la bitácora. Después, después de que se identificaron cuáles eran las funcionalidades principales que debía desarrollar la aplicación móvil, igual y a través de prototipos y entrevistas, se llegó, se construyó el modelo de base de datos y finalmente un mapa de navegabilidad que nos permitiera identificar cómo iban a estar este interrelacionadas las funcionalidades que se requerían. De ahí surgió entonces que, este, que se iban a realizar tres aplicaciones móviles, una para cada rol, conectadas todas a una misma base de datos en la nube. Una vez que se tuvo esto, se llevó a cabo el despliegue que fue la capacitación del personal y sobre todo una explicación a detalle. También se llevaron pruebas de usabilidad con el personal que se tenía en ese momento y finalmente como resultado les podemos mostrar que tenemos tres aplicaciones móviles, una que es la del administrador, su única función del administrador es gestionar los técnicos. En el caso de los técnicos, es la aplicación móvil que más funcionalidades tienen, entre ellas hay que gestionar las parcelas, gestionar bitácoras y gestionar productores. Incluso cada una de ellas implican otras subfunciones, como en el caso de las bitácoras, agregar parcelas, agregar productores, agregar trabajos que serían en el caso de fertilizaciones o aplicación de insecticidas y hasta que en el momento en el que se genera la cosecha, se establece la fecha de la cosecha y con esto se da por terminada la bitácora. Una vez que tengamos terminada la bitácora, ahora sí, desde la aplicación del escáner, el consumidor final pudiera nada más escanear el código QR, la idea es de que el código QR generado por la aplicación del técnico se imprima en los costales de maíz y esto cuando se genere la venta de los productos, a quien le llegue el producto, pueda consultar todas las aplicaciones que se le hicieron a ese maíz desde que se trabajó la tierra hasta que se cosechó el maíz. Eso pretende entonces que se asegure que lo que se está vendiendo es un producto de calidad que se cuidó desde el momento en el que se empezaba a sembrar la tierra. Este es el mapa de navegabilidad de la aplicación principal, que es la que mayor funcionalidades tiene, nada más como fin de mostrar todas las acciones que tiene la aplicación móvil principal. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, observamos algunas de las pantallas principales, de los menús principales, observamos un diseño minimalista de los menús principales, de las consultas, de las bitácoras y de la consulta de código QR. También se llevaron a cabo pruebas empíricas, posteriormente que se dio por terminada la aplicación, se hicieron pruebas empíricas para poder asegurar la facilidad de uso, la seguridad de la aplicación, la tasa de errores, la satisfacción e identificar y analizar la interfaz, que la interfaz gráfica fuera adecuada. Los resultados de las pruebas en cada uno de estos rubros consistieron en una serie de preguntas aplicadas a los técnicos, que son los principales usuarios de la aplicación. Los valores que en facilidad de uso que le dieron fue de 65, en seguridad fue de 80, la tasa de errores en 25, considerando que algunas funcionalidades no se llevaban a cabo por la latencia de la comunicación en el campo. La satisfacción del usuario fue del 100%. Consideramos que también los técnicos participaron directamente aportando ideas a la hora que se iba desarrollando los prototipos. y la interfaz gráfica adecuada se le dio un porcentaje de 80. Considerando que también el usuario que respondió a las preguntas tiene un nivel intermedio de uso de aplicaciones móviles, es decir, no era necesario explicarle muchos detalles, más aún si llegó a ser algunas preguntas y bueno, el objetivo de las pruebas de usabilidad era justamente demostrar que la aplicación era útil o era usable sin tanta explicación. Esto dio como un porcentaje según las pruebas que se hicieron, un porcentaje del 70% en la usabilidad y también en el caso de este proyecto, pues se concluye que es importante también agregar funcionalidades de borrado y reportes, pero desde una versión web, debido a que los dispositivos móviles están limitados en tamaño y en recursos. Entonces, en futuras versiones de este proyecto se busca que ahora se le amplíen las funcionalidades, pero desde la versión web. En el caso de esta versión, la versión de técnico le permite al agrónomo registrar los eventos que acontecen al producto desde el campo. Esa ventaja tiene el hecho de que pueden ir a la parcela y directamente registrar el lugar georreferenciadamente y también el momento en el que se llevó a cabo ya sea el barbecho, la cosecha, el riego o la aplicación de algún producto químico. Y finalmente el consumidor final puede conocer los detalles de todos esos eventos que sucedieron desde que se trabajó la tierra hasta la cosecha a través de escanear simplemente el código QR desde su aplicación móvil. Bueno, para este trabajo quiero agradecer al Tecnológico Nacional de México por el apoyo al proyecto, al Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo por los apoyos en la gestión y al Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Valle del Mezquital por el apoyo técnico en la elaboración de este proyecto. De la misma manera estuvieron activos algunos estudiantes de actividades complementarias, servicio social y residencia. Esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención prestada. Gracias. 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 Gracias.